Muy buenas a todos, como están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal trayendo una nueva partida del Civilization V Brainwork con el mod Sapiens. Este mod que hemos probado este año hace unos meses, que bueno, fue una partida que no nos llegué hasta el final porque bueno, había muchas cosas que desconocía del mod, lo había puesto en una dificultad muy alta, lo cual es la equivalencia de dificultades entre el juego base y este mod, que es bastante más complicado. Son unas dos o tres dificultades por encima de lo que correspondería al juego base, sin el mod. Así que vamos a hacer una partida, bueno, para probar de vuelta el mod, más en profundidad, más tranqui, pero a ver qué es lo que tiene, porque le han agregado bastantes cositas en este tiempo, se actualiza bastante seguido este mod, le van agregando permanentemente cositas nuevas. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a jugar con los Incas, aquí tenemos Pachacúter. Todas las civilizaciones tienen bastantes agregados, ¿no? La bonificación de base, la mayoría de los casos es la misma, pero, bueno, tienen una mayor cantidad de unidades únicas, edificios únicos o mejoras sobre el terreno propias, ¿no? Se le ha agregado bastante a cada civilización. Así que en este caso, bueno, nosotros jugando con los Incas, la bonificación básica sigue siendo la misma, los costes de terreno no afectan a las unidades al entrar en casillas con colina. No hay coste para mejorar en colina, mitad de coste en los demás sitios, eso sigue siendo exactamente igual que en el juego base. Y luego tenemos una serie de edificios especiales, de unidades y mejoras sobre el terreno. Primero que nada, este Kulka, que es un sustituto del granero, da los mismos beneficios que el granero, el más 2 de alimento y el más 1 de alimento sobre ciertos recursos. Pero además, este Kulka da más 1 de producción y más 1 de cultura. Interesante para empezar, ¿no? Construimos el granero y además nos da más 1 de cultura y más 1 de producción. Después tenemos el Chaski, sustituye al batidor, ¿no? Bueno, pero tiene algunas mejoras, como que gana más 1 de movimiento y se cura el doble de rápido en terreno amistoso. Tiene movimiento duplicado en montañas y inicia con dos ascensos. Médico y montañista. Interesante también, ¿no? El Londero, que es este silla clásico de esta civilización del juego base, sustituye al Slinger, que es el precursor del arquero. Digamos, la primera unidad de distancia que podemos construir. Creo que este Slinger tira de a 1, o sea, tiene un rango de tiro de 1, y en este caso el Londero tiene un rango de tiro 2. Esa sería también una buena ventaja. Hasta ahora venimos viendo tres bonificaciones que son Early Game, ¿no? De comienzo. Después tenemos la terraza de cultivo. Esto también ya está en esta civilización, en el base. Solo pueden elegirse en colina. No necesitan una fuente de agua dulce para ello. Si se construye cerca de la montaña, producirá más alimento. Bueno, esto no sé. Básicamente, sí, en vez de poner una mina sobre la colina, ponemos esto. Nos va a dar más una producción, más un alimento. Y si está cerca de la montaña, más comida. Después tenemos el Chulpa. Sustituye al Burial City. El Burial City es un edificio que tenemos de entrada, precursor de... Bueno, para empezar a generar fe, ¿no? Del santuario. Precursor del santuario. Antes del santuario ya podemos poner este Chulpa para empezar a... Bueno, Chulpa. El Burial City para empezar a generar más uno de fe y llegar rápido al panteón. En este caso, bueno, este edificio especial que lo suplanta, además de darnos ese más uno de fe, nos da más uno de producción. Y por último, el... Curicancha. Bueno, este es el edificio que podemos construir cuando tenemos un templo en todas las ciudades. Para generar fe y más presión religiosa. Sí, esto sí. ¿Y qué nos da? Nos da oro también. Además de los beneficios clásicos de la tribuna, nos da oro. Bueno, o sea, básicamente, tenemos buenas modificaciones de entrada, ¿no? Para producir, bueno... Tener mejores unidades, tener un poco más de producción. Así que, vamos a jugar en Continental Plus, tamaño estándar, dificulta Príncipe, 4, que será un equivalente, más o menos, a Immortal en el Civilization 5 base. Más o menos. Y, bueno, velocidad estándar. Vamos a ver qué tal. Aquí estamos. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, tenemos un comienzo bien... Viendo los incas, ¿no? Estamos ahí en la montaña. Medio de montañas. Bueno, tenemos aquí nuestro chasqui. Vamos a armar el chasqui. Muy bien. Tenemos un trabajador. Vamos a moverlo para aquí. Para que explore. Ahí. Hay desierto. A ver, ¿dónde fundamos? ¿Dónde fundamos? No estaría mal fundar aquí, ¿no? Porque podemos aprovechar bastante la montaña. Si fundamos aquí, fundamos sobre... Sin perder el turno. ¿Dónde podríamos fundar sin perder el turno? Solamente aquí. Porque, sí. Si no, acá ya perderíamos el turno. No, no perderíamos el turno. Pero pisaríamos acá el cacao, que no tiene sentido. Tampoco viene ese acá. Creo que está bien aquí. Además, como les digo... Bueno. Vamos a... Esta partida también va a ser como la anterior para explorar el mod. En su estado actual. El Sapiens. Pero con un poquito más de conocimiento. No mucho. Un poquito más de conocimiento del mod. A ver, ¿qué tal? Fundamos aquí. Bien. Bueno. Vamos a trabajar... Va a empezar trabajando aquí. Dos de comida. Una de producción. Uno de oro. Las montañas nos dan aquí... Bueno. No nos dan mucho, digamos. Pero por lo menos nos dan algo aquí en el mod Sapiens. Una de producción. Algo es algo, ¿no? Y podemos trabajarla incluso, ¿no? No sé si es algo exclusivo de los Incas. O todos podrán... ¿Poner qué? ¿Una granja sobre la montaña? Veremos. Es raro. Está jugando a Civil Selection 5 y ven un trabajador parado en la montaña. Y ya estamos acostumbrados que son infranqueables, ¿no? Es raro. Bueno. Y vamos a empezar con... Tenemos recursos de minería. Tenemos aquí Casafone. Podríamos hacer algo aquí de... Ibarse de caballos y empezar aquí con... La ganadería, ¿no? Ahí está. La ganadería, ¿no? Bueno. Podríamos empezar con el... No. Chaski ya tenemos, ¿no? Sí. Chaski ya... No. Sí. Acá, Explorador, ya tenemos. Podemos empezar o con un guerrero... O dejar el guerrero para después y empezar con el Chulpa, ¿no? Que... Bueno. Eso para llegar más rápido al panteón, pero además nos da más una producción. Está muy bien. Tarda un poquito más, creo, el turno inicial del Zapien, después. Más o menos lo mismo. En pasar, ¿no? Enhorabuena por el descul... Ah, mirá. El monte Everest. Rendimiento si se explota. 4, 4, 4. Ganas. No necesitaría si la manilla está dentro de... Las fronteras. Eso sería para una segunda ciudad, ¿no? Esperemos que no haya nadie acá, porque si hay alguien acá me la va a comer, pero... Venga. Podemos hacer una granja sobre... Una montaña. Tremendo. Es raro. Pero bueno, en este caso sería compatible con nuestra civilización. El batidor va ganando... Experiencia a medida que va explorando. Esto se me ve que es una maravilla... Del mundo natural, este... Del mod agregada, ¿no? Tiene una textura también algo extraña. Wellington. ¿Dónde está Wellington? Bueno. Está bien. No me afecta tanto. No creo que llegue... No llegue a su... Al monte Everest. Seguimos por acá. Ah, está acá está. Mirá. Ojo, que podemos poner una ciudad por aquí y no. Costera con perlas. Acceso al monte Everest. Pues no estaría mal. Ha crecido Cusco. Trabajamos aquí. Y después hacemos el... Cuando salga ahí. La ganadería. Creo que están más caras las tecnologías. Son más caras las tecnologías, ¿no? Además que el árbol está ampliado porque incluye... El mod ese está incluido dentro de este... Sapien. El de... La era de la iluminación, ¿no? Enacement era. Que incluye... Bueno, una nueva era, digamos. Y lo hace más largo. Pero además creo que son más caras las tecnologías. Trabajamos más. La velocidad está toda. Estamos jugando normal, ¿no? Muy bien, después. Dificulta 4. Detalles. Antigüedad, continentes plus. Tamaño estándar. Velocidad estándar, sí. Todas las victorias habilitadas. Combate rápido, movimiento rápido. Una partida estándar, digamos. Más allá de que el mod no es estándar, digamos. Pero como subimos jugar. Mucho... Cobre para un monopolio de cobre. El monopolio de cobre me daría... Un más 10 de producción en todas las ciudades. Lo cual es un buen beneficio. Es un interesante beneficio. A ver, tenemos la posibilidad de abrir una nueva... Bueno, una primera política. Yo iría por tradición, supongo. Y sí. Esto me da lo típico, ¿no? Más trae de cultura en la capital. También me permite los jardines colgantes. Lo cual podría estar bien. En el sentido de que, bueno, vamos. Estar acá con tanta montaña, tanta colina... Bueno, no es el terreno más óptimo en cuanto a... Crecimiento de... Y comida, ¿no? Podemos... No, creo que tengamos que hacer un guerrero ya. Aunque no lo sé. Podríamos hacer primero un monumento para que empiece a crecer rápido la ciudad. Es una de las cosas que hay en este mod. Y creo que sigue... Esta versión se me atina igual. No la han cambiado. Hay un máximo de casillas trabajables que es hasta 5. No son solo 3. Sino que eventualmente podemos llegar a 5. Lo cual de este mod puede ser bastante interesante también para desafíos de una sola ciudad. Sabiendo que... Para obtener mega ciudad. En vez de trabajar hasta 3 casillas, que trabaje hasta 5. Vamos a darle un poquito más de visibilidad. No. Ahí está. Mucha montaña por todos lados. Lo cual tiene toda la lógica del mundo. Otra cosa importante. No podemos hacer colono. Hasta que tengamos un mínimo de 3. No podemos hacer colono. Ya tan rápido. Y algo que no me tengo que olvidar es que yo veo una montaña y digo... Bueno, me voy por el lado que puedo... En el juego base podría pasar. No, digo por acá. Pero puedo pasar por montaña. Eso no me tengo que olvidar. San Siebel. Es algo importante que no me tengo que olvidar de que puedo pasar por montaña. No. Mirá. Interesante. Es una granja tradicional, pero... Ah, pero pará que me... Me decía que me daba más uno de comida, pero acá me estás dando... Dos y dos. Una locura. La montaña esta. ¿Pero qué es esto? ¿Es una granja? Terraza de cultivo. Ah, no. Es una terraza de cultivo. Sí, sí. No, me... Yo le puse creo... No sé. No me di cuenta. Debo darle al puesto de terraza de cultivo y... Ok. Ya sale con la habilidad de terraza de cultivo. Pensé que era una granja. Terraza de cultivo. Bueno, entonces... Muy bien ahí. Bueno, igual... Lo más lento ahora va a ser la tecnología. Terraza de cultivo. Muy bien. O sea que ya podríamos en el próximo... Bueno, yo creo que iríamos por un guerrero... Y después haríamos el colono ya. El segundo colono, ¿no? La idea sería ponerlo acá para aprovechar el Everest, ¿no? Pero... Habría que ver un poquito llevar este colono un poco por acá, ¿no? A ver si tenemos necesidad de poner una ciudad en alguna de estas zonas porque tenemos un vecino y tenemos que taparle, ¿no? Entonces a lo mejor esta zona prácticamente... Bueno, acá se puede crecer un poquito, sí. Es cierto que esta ciudad puede crecer un poco y después sacar incluso las perlas, pero no nos sacaría el monte Everest. Pero bueno, sí, podría ser acá la ciudad para comerle rápido las perlas o tapar algún hueco por ahí. Pero para eso habría que barrer a esta zona. Bueno, población, ¡qué bien! Ya tenemos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y no puedo hacer nada todavía. No puedo hacer nada. Bueno, ahora en el próximo turno podemos ponerlo acá. Y haríamos el... Sí. El pastizal. Y después haríamos la minería, supongo. Claro, yo creo que la terraza de cultivo en el juego base se puede hacer... No pongas bozal al buey que tri... Claro, yo creo que la terraza de cultivo en el juego base se puede hacer... Obviamente, se puede hacer sobre foguina. Y si es allacente de una montaña, da más. Pero no sobre montaña, porque en Civilization 5 no se puede trabajar sobre montaña. Pero acá sí. Bueno, ahora vamos por minería. Trabajamos ahí. ¡Gran mesa! Bueno, esta no es una maravilla muy interesante. Acá hay también otro lujo. Acá hay mármol y strawberries. Porque yo podría poner una segunda ciudad por aquí, por ejemplo, ¿no? Más que... Y claro, si yo... Vamos atrás de esta ciudad, me van a comer las perlas. A ver, sí. Pero si yo... Me vengo por aquí, es más interesante. Yo podría... Tener caballos... Bueno, a los caballos llego, pero... Podría tener estos dos. El ármol... El ármol... Berris... El gran mesa... Vamos a ver. Los colonos son caros. Son caros los colonos acá. Y no se puede expandir tan rápido. Bueno... Ya está puesto el colono, ¿no? Son caros los que nos cuestan hacer colonos. Entonces hay que pensar bien... Dónde vamos a mover la ciudad. Pero bueno, ya tengo todo lo que necesito de base. O sea, para poder, digamos, dedicarnos al colono. Ya tengo... Estoy generando fe para el panteón. Sí. Sí, claro. Estoy generando... Tengo un movimiento para expandir rápido las fronteras. Ahí, mira, ahí está el polaco. Ahí está el polaco. Pues sí, la segunda ciudad probablemente sería por ahí. Por acá. Vamos a ponerse por aquí. Fortificado. Ahora podríamos hacer la minería y tardaría menos. Más visibilidad. La máxima visibilidad que se pueda. Vamos a explorar un poquito para el Nost. A ver qué pasa por el Nost. Que se cuece. La minería nos demuestra el hierro. Pero no sus derechos mineros. Bien. Entonces... Eh... ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Tenemos que llegar al calendario eventualmente para un lujo? Y yo creo que sí. Porque además esto me da... Eh... El granero que... Especial, ¿no? Con cultura y... Producción. Y además el santuario también. Para generar más fe. Bueno, ya tenemos la minería. Así que podemos trabajar ahí. Estamos trabajando esas cuatro casillas. A ver, ¿quién es o no? Acá hay otra civilización. Oh, mi amigo. Oh, mi amigo. Muy bien. Y Corea también. ¿Qué? 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 Sí, sí. Ya sé. A ver. A ver. A ver. A ver. Tenemos ahí como están como una línea, ¿no? Una, dos, tres. Corea. Acá. Yo estoy un poquito más contra las montañas. Aunque claro. Acá me pongo a expandirme por acá. Pues sí. Se me va a venir encima. Y acá tampoco. Es que tenga... Voy a poner dos ciudades por acá. Pero estaría un poco apretado con la ciudad. De hecho ya me quitó las perlas. Así que ya me las quitó. No tiene mucho sentido venirse por ahí de entrada. Aunque aquí hay hierro. Pero yo me vendría acá. Acá. Es cierto que estoy un poquito lejos de la montaña, ¿no? Pero bueno. Puedo acceder a... Acá tal vez. A los berries. O acá. Caballo, hierros. Timber. Berry creo que es este... Berry no es de lujo. Es estratégico. No es tan importante. Bueno. Nos vamos a cerrar un poquito. Vamos a pegar la vuelta por acá. Y esperar esta zona. Comentemos un barro al alfarero. Nos metimos acá. Una... Vamos a botarla. Por la zona. Me sigue. Me sigue. Me sigue. Te doy ahora. Bueno, ya tenemos el alfaredía. Yo iría por... Qué idea... Vamos por la escritura, para más ciencia. Vamos por el calendario. Para la plantación y eventualmente poder hacer una maravilla. Esta Corea. Se fundó un panteón. Yo estoy generando fe, pero de uno. Si hubiera negociado el santuario... Estaría generando dos más, o sea tres. Entonces, hemos trabajado ahí, hemos trabajado ahí. Vamos a hacer otra terraza de cultivo. Unión de Shungai, ahora son amigos. Unión de Shungai, ahora son amigos. ¿Voríamos nosotros ser amigos de Khe? No podemos conocer el mío Nos tenemos que conocer más Ya está por salir el colono ¿Qué hacemos ahora? Vamos a explorar un poquito Para el sur, que me interesa más Necesitamos otra unidad ¿Dónde está el chasqui? Ya lo puedo hacer, ¿no? El chasqui no hay otro El hondero, sí, un hondero vamos a hacer Tiene que venir con este Mueve bastante el colono Ojo Ahí tenemos hierro, que va a ser importante Ahí tenemos hierro A ellos les debe costar Lo mismo que a nosotros, en el sentido de Los colonos que cuestan Hacerlos Bueno, entonces, a ver Puedo mover los dos, sí A ver, esto sería una buena ubicación Pero yo creería que Yo me vendría acá ¿Por qué? Sí, porque perdería el berry Bueno, puede ser Que ganaría hierro, ganaría caballos Caballos Este timber Yo me vendría acá porque Creo que es una buena ubicación Y estoy del otro lado del río, ¿no? Por una cuestión defensiva Política Bueno Por ahí voy en Sí, empezar con un movimiento gratis Sí Y acá me ha dado No Más adelante Cuando se habilite un nuevo Como ya tengo un movimiento aquí Un nuevo edificio cultural Me lo dará gratis Muy bien ¿Dónde está esa ciudad estaba? Mirá Entonces dijimos que acá Acá Tiwanaku Después le saco estos iconectas Porque molestan un poco a veces Pero... Bueno, de entrada comida Después podremos trabajar esta, ¿no? La podemos comprar incluso ahora Ya para que no Nos pongan una ciudad por aquí Y nos lo quiten Pero empezamos con comida Y dejamos este por aquí Eh... Ya tenemos el movimiento gratis Vamos a hacer... Y... A ver... Con esta civilización estaría bueno hacer religión Bueno, porque tiene la tribuna Que obviamente podemos construir la tribuna Aunque no tengamos religión Lo que pasa es que entre hacer el santuario Que me da Dos de fe Y hacer el chulpa Me da uno solo de fe Pero me da uno de producción Prefiero hacer el chulpa Bueno... Tenemos el hondero Lo dejamos por aquí Bueno, ¿qué hacemos ahora? Podríamos hacer otro colono, sí Podríamos... Hacer un santuario Para enfilar un poquito más Hacia la religión No nos va a dar la felicidad Para esta ciudad tan rápido Aunque habría que hacer una Que incluso sobre hierro, capaz, eh No sé Yo pensaba hacer dos ciudades por aquí Pero como se han expandido A ciudades y estado Probablemente haga una Para englobar el... Oh... Ponga aquí una ciudad para englobar el... Acá tengo que hacer ciudadanos, sí Una Por ahí Sobre el maíz O sobre el hierro Probablemente, ¿no? No es una zona que me vayan a quitar Pero sí me pueden quitar más terreno La ciudad y ese estado, ¿no? Ya Ya Pues vamos a ver si podemos combatirlos Tenemos la segunda terraza de cultivo Eh... 2, 1, 1 Que no quiero parar Oro Mejor ponemos aquí ¿Por qué esta da más? Porque esta ya sé Por la yacencia, no sé Se siente otra montaña tal vez A dos montañas Da una más de comida Vale Vale Dos más Eh... Un poquito de... Un poquito... Sí, en dos turnos, sí Aunque se va a trabajar esta, ¿no? Esta y esta, sí No, no hace falta trabajar ahí Calendario llegan dos turnos Bueno, ya tendríamos que empezar a... Ah, pero ¿puedo quitar el bosque? Sí San Sibel quiere acabar con un campamento cercano ¿Cuál será? Y justo iba para allá Justo, justo, justo iba para allá Sea usted el que cruza el río, no es bueno Ah, que no sé si voy a dudar con eso, eh Se podrá hacer... Vamos a esperar porque no sé si a lo mejor acá se puede hacer sobre el bosque directamente Vale, ahí termina todo Enseñanos, pues, a contar nuestros días para que adquiramos un corazón sabio Bien Tenemos ascenso A ver, les cuento un poquito las cosas que sé, que tampoco es que sepa tanto Pero... Los primeros... Lo que es este... El batidor, que va a ganar una experiencia mía que explora Los primeros dos ascensos que le suelo dar Son los de ampliar la visibilidad, ¿no? Para que sea lo mejor que se pueda explorando O sea, el primer ascenso de visibilidad, segundo ascenso de visibilidad Después el siguiente que le puedo dar Es el de marinero Porque cuando está embarcado Este... Bueno... Se mueve más rápido, ¿no? Mueve mucho por el agua Casi como un barco Y además se me defiende mejor Cuando está embarcado Entonces, si este lo... No lo perdemos, si lo mantenemos a lo largo del tiempo Va a ser un gran explorador Más adelante, ¿no? Cuando tenga que salir a explorar otro continente y demás Va a tener mucha visibilidad Se va a poder mover muy rápido por el agua Así que... Marinero En un mapa continentes, al menos O donde haya... O donde sea importante el agua, ¿no? El mar Si no tenés una panjera tal vez no tendría sentido Si con agua crecida le vamos a ver ¿Por qué ahí? Acá Y ahora vamos por... Por... Y yo querría ella por... A ver... La casa con trampa... Me da... Este Concilium of Elders Es un edificio... Cultural, ¿no? Que hace que... El coste por adquirir nuevas casillas Se reduzca un 20% Me da más uno de ciencia Me da más uno de cultura O sea que... La frontera se expande más rápido Pero como... Digamos... Se lo daría gratis a la capital ¿No? Por... La política de tradición Entonces ya sería bueno No vamos a hacer este primer video muy largo, ¿no? O sea... Un poquito más corto de... De lo que suelen hacer los videos de Civilization Así que no vamos a avanzar tantos turnos Y ya después... A partir del próximo video... Bueno... Si... Nos explayaremos un poco más como es habitual, ¿no? A la hora... Más o menos... Un poquito más de la hora... Bueno... Tenemos panteón... Tenemos panteón... ¿Qué panteón sacamos? A ver... Hay algo de montañas... Panteras... Tundra... Barco pesquero... Campamentos... Vino... Desierto... Podría ser la de desierto... Esto cuenta como desierto... Más cuatro... Yo puedo las maravillas naturales... Ojo... Porque... Yo ya acá tendría... Más uno de fe... Más uno de fe... Más uno de comida por montañas... No me lo pienso... Pero es que no me lo pienso... Ah... God of Tunnel... Más uno de fe... Más uno de comida por montañas... Si... Claro... Mirá... Una montaña que saca cuatro de comida... Dos de producción... Y una fe... ¿Qué más querés? ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos un colono? ¿O hacemos Stonehenge? ¿Hacemos Stonehenge? ¿O hacemos un colon? No lo sé... Hacemos Stonehenge... Que estamos generando... Una buena cantidad de fe... Mirá... Vamos a hacer primero... Un hondero... Y después un colono... ¿No? Porque... Tampoco sigue en el sentido... Expandirse sin defensas... Vamos a curarnos aquí... Con estos dos... Y después avanzar nosotros... No sé... Vamos a expandir... No para acá... Esto lo dejamos para un poco de... Más adelante... Si no para acá... ¿No? Para acá... Una arriba... De la capital... Una abajo... Y una arriba... Ahí se retiró el otro... Ereban... Perfecto... ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Me quedo acá... Bueno... Bueno... Hemos englobado el hierro... Eso está muy bien... Vale... Se fue... Falta que se cubre un poquito este... No más... Este ya lo podemos cruzar... Ya tenemos este... Ya se está haciendo el colono... Y ya podemos hacer esto... Que estaba ahí... Parado... Se quitará el bosque... Si se quitará el bosque... Bueno... Pero... ¿Qué tal el bosque? ¿Nos va a acelerar el color? ¿Cuál? No está nada más... ¡Claro que sí! Yo quiero ser amigos... Si los otros se amigaron entre sí... Nos conviene amigarnos a nosotros... Digamos... Si los Jojoni... Se amigaron con los polacos... Nos conviene amigarnos a nosotros... Digamos... Winton Quiere Hierro... Podemos... Podemos... Se ponemos aquí... Se ha ampliado ahí... Vale... ¿Cómo están las casillas? Ta 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 ta... Perfecto... Bueno... Un tornito... Se aceleró el colono... Con la talada... No es mucho... Pero... Vamos a algo... De acá puede tirar este, ¿no? Si... Este puede tirar de dos... Pero... No estaría mal... Sacarnos a este de encima... Primero... Venga... Este es el amigo... Quiere ser amigo... Bueno... Esto... Lo que pasó... La primera vez que pronuncié el Sapiens... Con Canadá... Todo el mundo quería ser mi amigo... Al principio... Y después... Todo el mundo me quería... Hacer pelota... Ni las bestias más brutas... Decía que mi hondera había visto algo... ¿Viste hondera? Bueno... Entonces es momento de ir por... La escritura... Si... Que es amigo de Corea también... Si me va a querer... Como va... A ver... Vamos a darle... Terreno... Abrupto... Y... Terreno Abrupto... Hemos quitado... Hemos ganado los 30 de oro... Pero también... Bueno... Hemos cumplido misiones, ¿no? Que lo pegué bien... Ahora... Hemos abrazado el campamento... Para Sansibar... Praga... Sansibar... Praga... Que no está mal... Tenemos este... Bueno... Bueno... No creo que necesitemos Stonehenge... Porque estamos generando... Una buena cantidad de fe... Entonces... Vamos a hacer aquí... Que esta ciudad tenga su trabajador... Ya no somos amigos de Sansibar... Dropo por la mitad con Sansibar... Vale... Tenemos... A ver... Ah... Pero esto se ha potenciado... Ah... Si... Ahora... No me conviene trabajar ahí... Me conviene trabajar acá... 1... 2... 3... 4... Perfecto... Perfecto... Tiene que trabajar... Vamos a trabajar acá abajo... Un poquito... A tener un poquito de... Hierro... Me pedían hierro... Vamos a empezar con eso... Porque las casillas que están trabajando en esta ciudad... No necesitan mejorarse... Bien... Como siempre... La gran biblioteca... Tijuana... Ahora si... Voy a poder trabajar en una casilla... Que requiera mejora... Si... El tema es que claro... Hay mucho... Desierto por aquí... Desierto por allá... Vamos a comprar esta casilla... Vamos a trabajar aquí... Que va a crecer muy lento... Hasta que le hagamos el... Kilka... Después de trabajar... Pero bueno... No pasa nada... Quisca un poquito lento... De momento... Vamos a dar un poquito más de claridad... Ahí... Al mapa... No... Para planificar un poquito bien... Mejor dónde vamos a poner la ciudad... Y demás... Ahí... Vamos a trabajar... Los caballos allí... Es pintura... Si... Las perlas... No podemos acceder a las perlas... Eh... Vamos con el tiro con arco... Si... Porque tenemos... Unos chasquis ahí... Unos chasquis... No... Si... Condélos... Sale el colono... ¿Desaptar la embajada? Si... Sale el colono... ¿Dónde se va? Bueno... Ahora sí... Tenemos que ver... Un poquito los recursos... Podría ser aquí... Podría ser aquí... Podría ser aquí... O directamente... Podríamos venirnos acá... Yo no sé... El problema va un poquito más para arriba... Y si nos venimos acá... Probablemente... Nos vengamos más para acá... Con este... Ya me gusta no tener montaña... En una de las ciudades... Pero acá tendríamos... Podría tener una montaña ahí... Teníamos Timber... No... Esto es mucho ya... Acceder a esto es mucho... Pero si volvemos acá... Unos tres... Bueno... Uno, dos, tres... Acá... Podría ser un buen sitio... Bueno... La capital... Vamos con la biblioteca... Vamos con la biblioteca... Tendría que hacer más unidades... Para defender el norte... Yo quería poner ahí... Eh... No, no... Acá está Timber... ¿Dónde quería ponerlo? Aquí... A ver... Vamos a analizar... ¿Dónde es que me conviene más ponerlo? Si yo pongo una ciudad por aquí... La próxima... Uno, dos, tres... Puedo acceder a todo esto... Yo lo pongo aquí... Uno, dos, tres... Puedo acceder a este... Hay una montaña... Aunque sea... Sí... Creo yo... Que sí... Que cubriríamos mejor el espacio... De esa manera, ¿no? Vamos a fundar aquí... Está bien que de entrada... Capaz que no es gran cosa... No tiene mucha producción de entrada, ¿no? Pero... Bueno... Empezamos trabajando ahí... Ya... Ya después trabajaremos aquí... Empezamos con el... Monumento... Y vamos a hacer un... Un guerrero... ¿Por qué no? Ok... ¿Este qué es? ¿Polaco o sí? Bueno... Sacamos de vuelta esto... Así veo bien el movimiento de tropas, ¿no? Que puede llegar a haber por ahí... Unidades... Dejamos a este por aquí... La próxima ciudad va a venir aquí... La próxima ciudad va a venir aquí... Bueno... La capital tiene su biblioteca... La capital está creciendo rápido... Tenemos el... Consilium of Elders gratis... Ah, no... El Kilka gratis... Ah, claro... Generalmente... Como ya tenía el movimiento... Y saqué la política de tradición... Me daría el... Consilium of Elders gratis... Pero como el Kilka... Este granero especial que tenemos... Da cultura... Se lo considera también un edificio de cultura... Entonces me lo ha dado gratis... Bueno... Con eso está creciendo tan rápido... Vamos a hacer el... El... El Consilium of Elders... El Consejo de... De sabios, ¿no? Todos quieren ser mis amigos... Por el momento... Nos va a dar tiempo eso para... Hacer... Tropa, ¿no? Expandirnos lo que podamos... Igual ahora... Hay que pensar un poquito en la... La felicidad... Antes de poner la cuarta ciudad, ¿no? Eh... Estamos trabajando aquí un lujo... Dos lujos... Tenemos acceso... A... Dos lujos más, aquí... Extra... Y aquí, no... Este... Y aquí es repetido... El Timber es repetido... Trabaja y no... No tengo comida acá... Un poquito de producción... Vamos a hacer... Un par de turnos más y bajamos... Acertar embajada... Si, con Corea necesito embajada... Y se va a tener que... Porque él me... Me la compraron... Bueno... Ya tenemos... Tiro con arco... Vamos con la muralla... Por los dos, ¿no? La capital está creciendo bastante bien... Tamaño 5... Trabaja ahí... Perfecto... El tema es... Bueno, tenemos que sacar esos lujos... Rápido... Estos dos... Nuevos... Por las dudas... Vamos a comprar acá... No sé de qué... Esa es cosa que me vayan a quitar... Política... Lo de deshacer más rápido de alguna maravilla... No me podría venir bien... Pero prefiero lo de... Más uno de oro... Y más uno de felicidad... Por cada tres ciudadanos en la capital... Que está creciendo rápido, ¿no? Tenemos el concilio en este... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer un colon... Un guerrero primero... Otro guerrero... Y un colon... Ya tenemos para poner un especialista en la biblioteca... Pero de momento no lo vamos a hacer... Y vamos a actualizar... Arqueros... Ya se hizo esto... Uno... Todos... Tres... No se puede trabajar obviamente... Esto no... Si se separará... No lo creo... Se puede pasar... Pero que se... No se le puede hacer una... Una mejora ahí supongo... Ah... Tenemos el trabajador que va a ir a la capital... Oh bueno... Vamos a empezar trabajando... Sí... Lujos... A ver... Este mejor más que venirse acá... Que cancele la acción... Y ve... Necesitamos hierro, ¿no? Nos pedía hierro... Eh... En una ciudad nos pedía hierro... Y acá... No se puede hacer nada, ¿no? Obviamente... Pero podemos trabajar ahí... Vamos por aquí... Estoy en la montaña... Mirando ahí todo desde la montaña... No... No vamos a quitar ese... Porque le puede molestar al... Al otro... Al... Polaco, ¿no? Menos mal... Porque tenemos un... Un enemigo por ahí... De momento... Vamos a pegar con aquel... Creo que tenemos el ejército... Bien distribuido... Ah... No puedo... No tengo mampostería... Cierto... A ver... Han crecido las fronteas ahí... Perfecto... Vale la pena trabajarlo... No... Trabajamos ahí... Bueno... Vamos a ver si... Le compramos... Le pagamos... Por la embajada... A Corea... Sí... Así tenemos embajada con todos... Seúl... O sea... En Caní... Varsovia... Supongo que seamos los cuatro de este continente... Me imagino que en el otro habrá... En el otro continente habrá... Otros cuatro... Así que bueno... Aquí habíamos terminado... Antón 56... Bueno... Con tres ciudades... A pesar de que cuestan bastante construir los colonos... Bueno... Tenemos bastante producción en la capital... Así que... Vamos a ver qué pasa... Bastante interesante el rendimiento de las montañas... Tal vez tendríamos incluso que conquistar alguna ciudad-estado... Para poder tener... Ahí... Un poquito más de espacio ahí... A los costados... De la ciudad que vayamos a poner aquí la próxima... Así que... Bueno... Espero que les haya gustado... Les mando un saludo muy muy grande a todos... Y nos vemos... En la próxima... Chau... Los amigos... No... Tan... Hópez... No...